Música Besando el suelo, con las manos atadas a la espalda y el bus en que venía robando a un lado, terminó José Benedicto Villalobos. Música Fueron los mismos pasajeros quienes le dieron la golpiza de su vida, pero comparado con los dos asaltantes que lo acompañaban, corrió con suerte. Música Se salvó por poco de ser linchado luego que uno de los pasajeros del bus desenfundó su arma y se defendió del asalto matando a uno de los ladrones en el acto. Otro más corrió por su vida, pero fue alcanzado por las balas. Música En tanto, Benedicto fue detenido por la multitud que lo golpeaba contra los hierros del bus en el rostro. Música No, amigo, me pudo meter en la cabeza y me di en el c***, mira, diste al suave porque ahorita todos ustedes, celulares, pergón, de c*** lo queremos. La camisa agujereada del segundo ladrón fue descubierta en este hospedaje sobre la décima calle Oriente y Avenida 29 de Agosto de San Salvador. Música Aún herido, el asaltante no se salvó de la cárcel y fue capturado en el hospital San Rafael de Santa Tecla. Se cambió de camisa, se fue al hospital con el objetivo de despistar a la policía porque lo buscábamos con una camisa, con una camisa esporas celeste y al hospital ingresó con una camisa blanca de botones. El ladrón muerto portaba esta pistola, pero no le sirvió de nada. Terminó cubierto por una sábana en el hospital Rosales. Mientras tanto, sus dos compañeros, incluyendo a Benedicto, están bajo arresto. Música La población se está defendiendo a pesar del riesgo, muchos han perdido el miedo y los arrestos ciudadanos son cada vez más comunes. Fernando Grijalva, Código 21.